Aquí estamos de vuelta. Gracias por la sintonía. Bendiciones para todos nuestros seguidores de Facebook. Ahí están conectados online con nosotros, viendo esta transmisión. Hoy preparándonos para Corpus Christi, rumbo a Corpus Christi. Precisamente nos acompaña el padre Kennedy Rodríguez y nuestra querida Rosangela Torres, que está con nosotros ahí también, dándonos todas las informaciones de lo que veremos este próximo jueves. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de todo lo que tiene que ver con Corpus Christi en nuestro país. Entonces, ya entrándonos previamente a la celebración de este jueves, en lo que vamos a vivir, porque no es solamente... Hay toda una logística que se ha armado, que debemos explicarle a la población para que sepan cómo es que debemos llegar, cuáles son estas procesiones, de dónde van a salir. Todos estos datos vamos a explicarlo a todos nuestros televidentes. Bueno, ya nosotros hemos ido comunicando por parroquias, animando a todas las parroquias para que se unan a esta celebración de Corpus Christi. Algunas parroquias ya tienen sus guaguas asignadas, su gente convocada, para que con esa alegría y ese entusiasmo de vivir esta fiesta, lleguemos al Faro a Colón. Ahora, tenemos puntos específicos donde nos encontraremos por vicaría. Distrito Nacional estará saliendo desde la Avenida del Puerto por la Puerta de la Tarazana. De ahí van a ir caminando, cruzando el puente flotante hasta la Avenida del Malecón. Luego, la Avenida España, donde doblarán en la Avenida Mirador Este, por donde circularán hasta el Faro a Colón. La Vicaría Oeste, esa es la mía. Atención, Alcarrizos, Pedro Obrán y Herrera. Estaremos saliendo desde la cabecera de la Avenida 25 de Febrero. Caminaremos derecho hasta el Faro a Colón y desde ahí hasta llegar, caminaremos derecho hasta la Avenida del Faro a Colón y de ahí llegaremos al Faro. La Vicaría Norte, la gente de Villamella y de Monseñor Jesús Castro, estarán saliendo de la intersección de las Avenidas San Vicente de Paúl y Boulevard del Faro. Circulan por toda la Avenida Boulevard del Faro hasta llegar al Faro a Colón. Y la Vicaría Este subirán por la Avenida Estados Unidos para llegar hasta el Faro a Colón. Toda la alegría, todo el entusiasmo. Por ejemplo, yo vi que en mi Vicaría están preparando una carroza, se están preparando los ministros, se están preparando angelitos. Y también pasarlo, porque cada zona estará representada con un color. Claro que sí. Mira, el Distrito Nacional, la zona que va a presidir Monseñor Osoria, el color rojo. El Santo Domingo Este, Monseñor Benito, ella Santo Domingo Este, el color azul. Santo Domingo Norte, el color blanco. Son los colores de la bandera. Y Santo Domingo Oeste. Amarillo. Es bueno hacer notar que podemos ir con algo amarillo. Una bufanda, una cinta. Una gorra. Una gorra. Algo amarillo, algo blanco, algo azul, algo rojo. Dependiendo, ¿verdad?, de la Vicaría donde nos corresponda procesionar. Si tienen un poloche amarillo, bien. Si tienen una blusa amarilla, bien. Pero, si tienen solamente una cintita, una bufanda, una gorra, pueden acercarse con lo que tengan identificados del color de nuestra Vicaría. Y algo muy importante que me uno en esa recomendación es que ustedes saben que es una procesión. Es importante decirle a la gente que tienen que ir preparados para una procesión. Llevar calzados cómodos, ¿verdad?, porque van a caminar un trayecto. Además, las temperaturas están muy calurosas en estos días, ropa fresca. Es importante que es preferiblemente de tela de algodón, que es más, ¿verdad?, más suave, más fresca. Ropa ligera. Exacto. También se pueden llevar sus tenis, porque es verdad que vamos a estar en una eucaristía. Pero también ahí a las cuatro de la tarde, a las cuatro en la procesión. Entonces, hay que ir ligero. Hay que llevar también sus botellitas de agua. Allá van a dar algunas, pero hay que llevar, hay que ponerse cómodos. Y hay que participar también en esa obra, ¿eh?, porque por amor a Dios uno participa. Ustedes saben todo el origen de las procesiones. Las procesiones significan que somos peregrinos, que no somos de esta tierra, sino que pertenecemos al cielo. Entonces, el pueblo de Israel fue un pueblo que peregrinó. Peregrinó, peregrinó el padre Abraham, peregrinó también Moisés, han peregrinado los profetas, los patriarcas, han peregrinado. También esas peregrinaciones, el mismo Jesucristo peregrinaba hacia el templo de Jerusalén cuando iba con José y María. Entonces, las procesiones son signos de las peregrinaciones. Y el pueblo de Dios peregrina, camina, avanza. No es un pueblo que vive estancado, como un agua estancada que al final huele mal, sino como un agua cristalina que se desplaza, esa agua de manantial de los ríos. Entonces, nosotros como católicos estamos llamados a peregrinar y apoyar la iglesia. No se puede ser un católico simplemente a ir en las cosas que te dan sacrificio, eso no. Porque hay una, muchas veces, hay un, hoy en día, una sociedad, vamos a decir, un poco débil. Todo lo que me da sacrificio, yo lo quito de mí. Si mi esposo me da sacrificio, mi esposa, ay no, no, ya yo no puedo estar contigo. Y si me da sacrificio el trabajo, también lo dejo. Entonces, a veces tenemos que ser más resistentes, más fuertes. Al Señor le gustan esos hombres, esas mujeres fuertes. Fuerte en la fe. El lema del cardenal dice, fuertes infide, fuertes en la fe. Claro, y yo creo que esta es una excelente oportunidad para que demos una demostración de fe. Vivimos muchos tiempos difíciles a nivel de nuestro país, situaciones de violencia y muchas cosas que a veces nosotros nos quejamos. Pero, sin embargo, de algo debemos estar completamente seguros. Es del hecho de que cada uno de nosotros debemos de poner nuestro granito de arena. Y usted asistiendo a este gran encuentro, usted le está diciendo a la comunidad, usted le está diciendo al país, usted le está diciendo a los medios de comunicación de que hay gente de fe aquí en nuestro país, de que nuestra iglesia está unida, de que nuestra iglesia está viva y que ahí está la gran riqueza de nosotros. Y eso es lo que debemos dar a demostrar este próximo jueves 31 en esta gran fiesta de Corpus Christi. Una también, cuando hablabas de caminar de nuestras procesiones, estas procesiones hacerlas en la solemnidad requerida, en la solemnidad de nosotros encontrarnos con ese amado, con ese Jesús eucaristía, que sepamos caminar, que sepamos procesionar en orden, ¿verdad? Y sobre todo, en esa devoción, por ese alimento vivo nuestro, lo que nos fortalece y lo que nos hace también caminar y tener fuerzas para todo el trayecto de nuestra vida de fe. Hay que saber también que la procesión promedio comienza a las cuatro de la tarde, y a las cinco comienza la eucaristía, pero ya toda la vicaría junta en el Faro Colón, todos juntos, hay ese pueblo de Dios y preside ahí el arzobispo con todos los obispos auxiliares. Y ahí es que nos vamos a alimentar del pan de la eucaristía, el pan de la vida eterna, el pan de la inmortalidad, el pan de los ángeles. Es que nosotros tenemos esa gracia, que nos alimentamos, como ha dicho el Maestro, hagan esto en memoria mía, hagan esto en memoria mía. O sea que nosotros tenemos esa dicha, a diferencia de otras denominaciones que hay por ahí, nosotros nos alimentamos y somos obedientes al Maestro. El Maestro ha dicho que hay que alimentarse, hagan esto en memoria mía. Por eso los santos han vivido de la eucaristía, también todo el pueblo de Dios ha vivido de la eucaristía. Los papas siempre están ahí, los apóstoles se reunían para la participación de la eucaristía, la fracción del pan. Bueno, pues ya todo está dicho, ahora solo queda que nos preparemos cada una de las vicarías y que este próximo jueves 31, pues nos dirijamos a este gran encuentro del Faro Colón. Ya una invitación o algún dato en la parte final que queramos compartir con nuestros amigos. Nosotros estaremos transmitiendo un Pre Corpus Christi a las 4 de la tarde. Estará el Padre Vicente y Vivian de Uceta animando a toda la comunidad, pero también dando datos históricos sobre esta celebración, viendo también cómo van las procesiones. Así que nos pueden sintonizar a través de aquí, Vida FM 105.3 y Televida a las 4 de la tarde en este Pre Corpus Christi que estaremos realizando. Y también por las redes sociales, Arquidiócesis de Santo Domingo, viendo todo lo que estamos compartiendo, compartiendo nuestros videos, los videitos que estamos llevando, las animaciones, pero también las informaciones. Tenemos unos hashtags oficiales para esta celebración, Corpus Christi 2018 y Encuentro Arquidiócesano SD. Así que todas las fotos que compartas, todas las imágenes y videos que compartas este día, también puedes compartirla con este hashtag. Bueno, si alguno, si alguno, perdón Isabel, si alguno no puede ir, sobre todo pienso en aquellas personas más mayorcitas, enfermas, si alguno no puede ir, pues puede participar viéndolo por los diferentes canales. Tenemos claro está el canal Televida, gracias a Dios tenemos este canal de la iglesia, el canal de la familia, Televida. Y tenemos también a Vida FM 105.3. Entonces, vamos a estar transmitiendo en vivo toda la celebración. También se van a unir algunos canales, algunas emisoras a nuestras transmisiones. Ya tenemos varios canales que se van a unir, el canal 33, el canal 4, también el canal Telenorte, el canal Coral, y entre otros canales. Entonces, puede participar viéndolo por canal. Estamos preparando todo lo mejor posible para que tú puedas ir, para que sea un encuentro del Señor, un encuentro de la iglesia. Participa de este día tan importante del cuerpo de Cristo, Corpus Christi, cuerpo de Cristo. Bueno, gracias al Padre Kennedy y también a nuestra querida Rosangela por acompañarnos en esta mañana. Ustedes también, nos queda más de los invitados del director. Recuerden, este jueves 31, todos a participar de esta fiesta de Corpus Christi. Nos vamos a la pausa y de retorno tenemos más invitados. Mantengan la sintonía. Estás escuchando los invitados del director.